Música Se trabajó en redes con todas las instituciones y bueno, ahora estamos en plena etapa de investigación. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con un panorama totalmente desolado, una casilla muy precaria, los chicos descalzos, sin ropa y manifestaban que los padres se habían ido hacía bastantes horas, no nos especificaban cuánto tiempo, era el mayor y los cuatro hermanitos descalzos y que no habían comido, entonces decidimos trasladarlos acá a la comisaría. Para ingresar caminamos aproximadamente 400 metros por el monte y la casilla, una casilla bastante precaria, los menores todos subían, bajaban, andaban por el barro, no más que eso. Esta ley no nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque bueno, ya lo he dicho, claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho dónde salen los recursos. La verdad que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente, sin prever cómo, no se le puede mentir a la gente. Como tampoco fue entendido que no es facultad del Congreso, ni del Congreso Nacional, ni los provinciales de decir cuáles son las tarifas, y además no fue una ley federal, porque estamos haciendo algo que también es un reclamo para una Argentina más justa, más equitativa, que es que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas. Y acá, Buenos Aires y Irán-Buenos Aires, venían con una tarifa mucho menor. Y esto va a compensar eso. Y si esta ley rige, vuelve a crear esa inequidad entre el resto de la Argentina y Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y eso no está bien, fue inconducente y aparte no le cambió nada a la gente, porque finalmente está en el mismo lugar, ¿no? Pero insisto, si hubiese una solución alternativa, el primero de haberla aplicado hubiese sido yo. O sea, no existe una solución alternativa que cada uno pague la energía que consume y cuidar a los que menos tienen con la tarifa social. Esta madrugada, por causas que deben investigarse, se produjo el incendio de un departamento ubicado en un primer piso de la calle 65 entre 2 y 3. Estábamos, fue en un lapso de 10 minutos, que el compañero llegó de cursar, dejó las cosas en el departamento, nos sentamos a comer y por allá dice, che, hay olor a humo. Yo no me había rescatado, nadie se había percatado del olor. Sale afuera y en presencia en el pasillo, humo, ¿viste? Entonces abre la puerta del departamento y ya no se podía entrar. Había mucho humo, un humo muy intenso y bueno, nada, ahí nos agarró una desexpresión, como bueno, ¿qué hacíamos? El departamento de Medicina tiene como una rejita de, no sé, una soga, algo así, entonces no se podía pasar de balcón a balcón para ver qué estaba pasando. Igual estaba cerrado, nos dimos cuenta que había pasado en la pieza, que se había coccionado en la pieza, porque nada, no salía más humo. No comprendemos por qué, no sabemos, no hay, porque en la realidad no sabemos si pudo haber sido un calefantón, no sabemos si pudo haber sido un corte. A la noche nos rompieron el vidrio de la vidriera y entraron. Los vecinos se asomaron, empezaron a gritar y medio como que lo ahuyentaron, digamos, entonces no tuvo, desordenó un poco, no tuvo mucho tiempo de, gracias a Dios, de hacer más daño del que ya hizo. ¿La primera vez que les pasa esto? Sí, la verdad que sí, que nos rompan la vidriera, sí, la primera vez. Habían forzado la cerradura, pero por suerte no pasó a mayores, digamos. ¿Y el vecino pudo ver algo, si eran chicos, si eran muchos? Muchos no, vieron que era un chico, estaba en bicicleta, no sé qué edad, ni, no te sé decir más, pero sí, gracias a ellos, por lo menos no hicieron más daño del que ya tenemos. ¿Él llamó a la policía? Llamaron a la policía, sí, vinieron en el momento, por suerte vinieron enseguida. ¿No tienen conocimiento ustedes del que lo hayan detenido, no? No, no, detenido no, ya dice, está hecha la denuncia, todo, así que no, por ahora no. Una inusual y ruidosa protesta llevaron a cabo este mediodía los trabajadores judiciales, con cornetas, con sirenas, con matracas, hicieron oír su descontento, llenaron de ruido esta dependencia y esperaron que lleguen algunas soluciones que más allá de estos reclamos, todavía no pueden conseguir. Esta protesta tiene que ver con el rechazo rotundo de todas las compañeras, las compañeras de la propuesta afectuada por el gobierno de Vidal, que no se condice con la realidad en la cual el gobierno no se escapa de la lógica que lamentablemente ha impuesto a la gran mayoría de los compañeros estatales, con la complicidad de los gremios cercanos, con el PSN y compañía, ese 15% nos da respuesta a nuestras necesidades, a nuestro planteo, en la cual los compañeros y las compañeras judiciales, en los convenios extraordinarios que hemos realizado para definir cuál debería ser la propuesta salarial para nuestro sector, que es del 95% de aumento. Va a llevar al paro, va a llevar a la movilización, y esperemos que se pueda resolver antes del inicio del ciclo electivo, porque si no, luego del inicio del ciclo electivo, del receso va a continuar el plan de lucha muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo evalúan esta situación que están atravesando los dos años? Absolutamente penosa e indignante. Ustedes fíjense que la canasta de pobreza está en 18.000 pesos aproximadamente, ahora no recuerdo la cifra precisa, pero cerca de 18.000 pesos. El salario que paga María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires son 12.500 pesos. Y no tenemos paritaria. No actualizado, se niega a convocar a paritaria. Y ustedes recorran las escuelas, comida en mal estado. La escuela 23 de acá de La Plata se incendió el año pasado, no se la pueden achacar a la pesaderencia. Una inmensa satisfacción y una gran responsabilidad, todos juntos. Hace muchos años que venimos formando parte del proyecto de desarrollo de esta universidad. Estamos satisfechos con lo que hemos avanzado, pero estamos con una agenda pendiente que creemos necesario constituir. Son años muy particulares. De profunda revisión y conciencia del estado de situación de la universidad y de su capacidad para aportar como nunca a constituir a una sociedad más igual. Este año creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más, mayores de 18 años, en relación al año pasado, que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública. Desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho, en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno, después de 40 años, que puso en marcha el boleto estudiantil. El primero, después de muchísimos reclamos, y hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Se trata de estimular la disminución del consumo de tabaco a nivel mundial. Es una afección, es una adicción, que es generada por la nicotina principalmente, y que genera trastornos realmente importantes a nivel cardiovascular, y bueno, y pulmonar también. ¿Cuántas patologías se pueden derivar del consumo de cigarros? Patologías, principalmente cáncer. Sí, hay varios órganos que son muy susceptibles a la nicotina, principalmente el pulmón y vejiga también. Nosotros nos recomendamos que los que van a viajar al Mundial consulten a algún centro de medicina del viajero para evaluar sus calendarios de vacunación, y en base a eso, y en base a las actividades que vayan a realizar allá, si van solo al Mundial o después van a quedarse a recorrer, bueno, recomendarles las vacunas que necesitan para viajar. Básicamente, lo que estamos más recomendando actualmente es la vacuna de sarampionosa, que es la vacuna doble o triple viral, para tratar de evitar el ingreso de sarampión nuevamente al país, dado que en muchos países de Europa, y en Rusia también, durante el 2017, hubo brotes de sarampión. Así que, bueno, lo que estamos recomendando es que una de las vacunas que se tienen que aplicar, que no la tienen, ¿no? Obviamente, es una dosis o un refuerzo de las vacunas para el sarampión.